Dos establecimientos de servicio de comida que operan en las cuadras 6 y 7 del Girón Puno fueron sancionados con la clausura correspondiente debido a que ampliaron su giro comercial sin autorización municipal. Estamos haciendo una fiscalización inopinada y que todos los días hacemos la fiscalización o el área de la unidad de fiscalización, todos los días realizamos operativos inopinados. Durante un operativo inopinado que ejecutó la unidad de fiscalización de Huancayo, la noche del viernes último se detectó que el restaurante ubicado en el Girón Puno 714, conocido como La Previa, que cuenta con licencia de funcionamiento para la venta de comida, expendía bebidas alcohólicas de todo tipo en sus dos ambientes a ocasionales clientes hallados en el interior del local en el momento de la intervención. Se ha comprado recientemente que venden licor, distorsionando el giro. Este local se está interveniendo por ampliación de giro de convención especial porque tienen licencia de funcionamiento como restaurante. Asimismo, en la pizzería Bizarro del Girón Puno 665667, que también es un giro comercial convencional, es decir, de expendio de comida, se encontraron a numerosas personas consumiendo bebidas alcohólicas, hecho que comprueba la ampliación del giro comercial autorizado a giro especial, tal como sucedió como el primer local intervenía. Por eso se está disminuyendo y fraccionando, por ampliación del giro, ha entrevistado a especial, a los dos locales, tanto La Previa y El Bizarro. Inmediatamente, el personal de la unidad de fiscalización impuso la sanción pecuniaria equivalente al 100% de la UIT, es decir, 4.300 soles, y la clausura respectiva a ambos establecimientos comerciales que vulneraron las normas municipales. Gracias.